Supongo que querrán saber las últimas novedades y la actualidad con respecto al Estadio de los Arcos. ¿Qué ocurre o qué va a ocurrir a partir de ahora con ese cierre que todos conocemos? Pues hay nuevas noticias que les vamos a contar. Esta misma tarde el presidente de la Federación Valenciana de Fútbol ha visitado el Estadio de los Arcos en presencia del presidente del Orihuela Club de Fútbol Antonio Felices y del concejal de deportes Víctor Bernabéu y algunos técnicos del ayuntamiento de la ciudad. Esta visita ha servido para conocer a fondo el estado en el que se encuentra el Estadio de los Arcos para ver si hay alguna opción de que el Orihuela pueda jugar allí el próximo domingo frente al Sabadell. Llegados a este punto les comento cómo está la situación. El Orihuela solicitó a la Federación Española de Fútbol y al Sabadell cambiar el orden de ese partido, que el Orihuela este domingo jugase en Sabadell y que se tuviese que jugar la vuelta en casa aquí en Orihuela para intentar mientras ganar tiempo y buscar una solución ante este problema tan gordo en el que se encuentra el Orihuela Club de Fútbol que no tiene estadio ahora mismo. ¿Qué pasó? Pues que el Sabadell se negó a cambiar el orden. Dijo que no, que no quería hacerlo y ante eso tuvo que mediar la Federación Española de Fútbol y la mediación de la Federación fue ponerse de parte del Sabadell y decirle al Orihuela que tiene que jugar su partido en su estadio y que si no puede hacerlo que tiene que buscar un campo alternativo pero que tiene que jugar como local. Así las cosas, el Orihuela Club de Fútbol no tiene posibilidad de buscar un campo alternativo porque tenía que decirle, fíjense las cuestiones y los plazos, que esto es muy importante para entender la situación, la Federación le mandó al Orihuela Club de Fútbol vía e-mail esa notificación el viernes a mediodía y le decía que tenía que dar la respuesta del campo donde se iba a jugar ese mismo viernes por la tarde, es decir, con muy poquitas horas de margen, como el Orihuela iba a poder gestionar con tan pocas horas jugar en un estadio, en una ciudad diferente, siendo propietario de ese estadio otro club o otra ciudad diferente sin saber si iba a ser ocupado por otro equipo, otros equipos o no, en muy poquitas horas era absolutamente imposible poder gestionar todo eso. Ante esta situación el presidente del Orihuela Club de Fútbol, Antonio Felices, lo que hizo fue contestar a la Federación dentro de ese plazo que le marcaba el mismo viernes para decirle que el partido se jugará en los arcos, no había otro remedio, no había otro estadio posible donde jugar ni posibilidad de gestionarlo. ¿Qué pasa a partir de ahora? Que, como he dicho esta tarde, el presidente de la Federación Valenciana ha visitado los arcos, se conocerá ya mañana y lo daremos a conocer nosotros el estado definitivo de los arcos, se va a intentar, si solamente se ha afectado la parte de esa grada de preferencia que se detectó, pues lo que se intentará hacer es cerrar esa zona del campo y poder abrir el resto y que el Orihuela pueda jugar el domingo y si hay más afectación y no se puede abrir el campo, pues entonces el problema será gordo. Entonces lo que ocurrirá será lo siguiente, que el próximo domingo se desplazará a Orihuela el sabadell, también estará el Orihuela Club de Fútbol en las puertas de los arcos y llegarán los árbitros y cuando los árbitros comprueben que no se puede acceder al estadio, tendrá que decretar la suspensión del partido, como sucedió o como ha sucedido en otras ocasiones cuando ocurren lluvias o casos similares. Así está la situación, mañana les podremos dar ya más detalles al respecto de ese informe de los técnicos municipales, porque si no pasa nada mañana ya conoceremos la decisión final que se haya adoptado de si finalmente se podrá abrir el estadio, aunque se tenga que clausurar parte de él o no.